Tantas promesas Porque el amor se está muriéndolo Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Oscuras en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones y las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con tus ganas de ahí quedarás Y abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Sí, quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de escarbar Dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Yo quería Sí, quería En tus momentos Los ojos que se extrañan hoy Tu dolor, tu risa y tu alegría Las cosas pasan Las cosas pasan Y así es el amor Pero no lo entiendo Mas no lo entiendo No lo acepto 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 ¿Y para qué momento, cada vez que tú te ibas? Yo quería, sí quería, yo quería, sí quería. Yo quería tenerte sola, y que fueras para siempre mía, yo quería, sí quería. Tantas parejas que se aman hoy, y yo esta noche, siento amor. ¡Gracias por ver el video!